Bienvenidos a mi canal, soy Agustán Esamariego y hoy traemos un plato con verduras. La verdura va a ser la protagonista. Vamos a utilizar cale. El cale es una verdura típica del invierno, viene de la familia de las coles, una col muy rizada, tiene enormes propiedades, hay alto contenido en fibra, vitamina C, etc. Y tiene un toque dulce. La vamos a combinar con brócoli. En mi caso la receta viene con brocolini pero no me ha sido posible encontrarlo. O sea que cualquiera de las dos puede ser perfecta. El toque crujiente se lo va a proporcionar la almendra, una almendra cruda. Y va a potenciar ese toque dulce del que os comentaba del cale con los arándanos secos. Es un plato diferente, es un guiso de verduras diferente, muy crujiente, muy sabroso y que os invito a que probéis. Yo sé que no muchos somos amigos del picante y yo sé que utilizaría esa media guindilla fresca a ser posible, bien retirada, todo el pedrúnculo y las semillas para que contraste con ese sabor dulce que yo creo que lo necesita el plato. Y nada, espero que os guste, que dejéis el like y que nos sigáis en nuestras redes sociales. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! Para cocinar nuestro plato de cale con brocolini y arándanos con almendras necesitamos media guindilla fresca retirada a pedúnculo y semillas. Trituramos 6 segundos, velocidad 8. A continuación incorporamos 2 chalotas partidas por la mitad. 2 dientes de ajo 50 gramos de aceite 1 pellizco de sal 1 pellizco de pimienta Y troceamos 3 segundos a velocidad 5. Troceamos 3 segundos a velocidad 5. Y cocinamos 5 minutos, 100 grados, giro inverso, velocidad, cuchara A continuación, una vez finalizado el tiempo añadimos el resto del cale, 100 gramos Fijaros en el color que tiene Fijaros en el color que tiene Cortado en rango de coli, cortado en ramitas, lavado y cortado en ramitas Añadimos al vaso 100 gramos de almendra cruda 100 gramos de arándanos rojos Y programamos 10 minutos, 100 grados, giro inverso, velocidad, cuchara Y ya tenemos nuestro plato Y toca disfrutar del plato Buen día